¿Se lo han dejado que saliera en transmisión? ¿Qué? Madre, allá mejor viene de hablar. No, pero ¿por qué se lo van a llevar? No, pero no es nada. Ya, acá se lo han robado antes, no haces. ¡No! Déjenlo, déjenlo. ¡No! ¿Por qué estamos en paz? ¿De qué? ¡¿Quién te cae? ¿Quién te ha robado? ¿Todo el mundo lo conoce? ¡No! ¿Ustedes están confundidos? ¡No! ¿Están confundidos? ¡No! 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 ¡Están confundidos! ¡Lléveselo bien, si no hay ningún delincuente! ¡Lléveselo caminando! ¿Quién cree que está detenido? ¡No! ¡Déjalo, y déjalo! ¡Pero no ha corrido ni nada! ¡No! 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 Hazel! ¡Sáquenle las cosas! ¡Sáquenle las cosas! ¡Sáquenle las cosas a Ulises! ¿Por qué no tiene la mano? ¡No! 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 ¡No lo estamos haciendo! ¡No! ¿Qué le estamos haciendo? ¡Vos sos la que nos está lastimando! ¡No! ¡Suéltelo, hombre! ¡Suéltelo! ¡Lo está lastimando! ¡Lo está lastimando! ¡Suéltelo! ¡La tiene bien tocada! ¡Suéltela! Espero que se vaya él, sí, también. ¡Ah, ya! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Suéltelo que lo está lastimando, hombre! ¡No! 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 ¡No!